Hola, mi nombre es Paola Betancourt y estudio la licenciatura en Mercadotecnia. Las expectativas que yo tenía de la carrera era poder adquirir nuevas herramientas que me ayudaran a poder entender el comportamiento del consumidor, sus estilos de vida y los factores que influyen en su decisión de compra. Mercadotecnia es una carrera dinámica, creativa e innovadora que requiere conocer todos los entornos socioculturales de los diferentes mercados. He tenido la oportunidad de conocer a través de viajes académicos, empresas transnacionales hasta locales, que nos ha permitido conocer sus procesos, sus innovaciones y la manera en que se posicionan dentro del mercado. Uno de mis mayores logros es ser la consejera universitaria y así poder ser la voz de mis compañeros, como también participar en un programa de radio llamado Pulso Marketing. Para mí, ser UPAEP es ser libre para alcanzar mis sueños. Soy UPAEP.